Ansiosos, expectantes, con muchas ganas de volver a la conferencia. La conferencia es quizás uno de los pocos foros que quedan serios de la industria de la música, en este caso latina. Todos, cuando Bilbo organiza el evento, pues todos miramos y acudimos a él. ¿Cuál crees tú que sea el éxito y la permanencia de la conferencia en este momento? Lo más importante de la conferencia es que es el único evento de su tipo que ocurre todos los años. Y realmente es una reunión del gremio y es una reunión de los músicos, de los artistas, de los managers, de los sellos, de los promotores. Y es el único momento en el año en el que todos están bajo el mismo techo. Entonces, más allá de que yo espero que los paneles sean interesantes y que la gente aprenda y que me parece emocionante tener artistas como Maná y Camila tan cerca, creo que si uno de verdad está en esta industria tiene que estar ahí porque es el momento de estar con todo el mundo y hacer contacto con todo el mundo. Bueno, esta sesión de preguntas y respuestas que con tanto éxito han tenido ahora se multiplica, ¿no? Porque antes era, pues uno había generalmente un spotlight en alguien, pero ahora veo que hay varios, ¿no? Esto indica para mí que funcionan y que son de gran utilidad para los artistas. ¿Cómo piensas llevar, digamos, tantas sesiones con tantas luminarias? Mira, esto fue algo que empezamos a hacer el año pasado por primera vez, que teníamos el Star Q&A, como lo llamamos, con Aventura, y surgió la posibilidad de hacer una entrevista con Marc Anthony, y pues uno no le dice no a una entrevista con Marc Anthony, sencillamente. Claro. Entonces hicimos un in-depth conversation con Marc Anthony y también tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con Elvis Crispo, que era como la representación del género tropical en Puerto Rico. Y la verdad que lo que nos dimos cuenta es que para cada sesión había interés y cada sesión tenía como su público muy particular. Entonces en este año, Maná es definitivamente nuestro Star Q&A, por un millón de razones, ¿no? Porque es Maná, porque es el grupo de rock más importante en la historia de la música latina, porque ellos muy pocas entrevistas dan, entonces realmente es un privilegio tener a Maná. Pero igual surgió la posibilidad de hacer una, una, como un mano a mano con Camila y después con Gloria Trevi, y tanto Camila como Gloria Trevi son también estrellas, que tienen sus virtudes y que son personalidades fascinantes, en el caso de Gloria Trevi. Y entonces fue como igual, dijimos, no le podemos decir no a Gloria Trevi. Y tampoco a Camila, que es un grupo que es muy joven, que tiene solo dos discos y que le ha ido extraordinariamente bien y que tienen una historia muy buena que contar en cuanto a la manera en que componen y la manera en que se han vuelto tan grandes en tan poco tiempo. Esto de alguna manera, pues, despierta curiosidad entre la gente de la industria, pero también más de medios, ¿no? Y de gente de pronto, outsiders, ¿no? Que están, pero que quieren estar en esta conferencia para escuchar a estas personas tan famosas, ¿no? Sí, yo creo que despierta curiosidad, sí, mucho de los medios, ¿no? Pero yo espero que la gente no lo vea solo así. Fíjate, Kike, yo voy a muchas conferencias y a mí me gusta ver a gente famosa hablar, no solamente porque, Dios mío, son famosos, entonces los tengo que ver, no, sino porque lo que dicen realmente sirve de inspiración. Y hay muchas historias que la gente cree que sabe porque lee los chismes de Gloria Trevi o los chismes de Mario Dom y con quién salió y con quién no salió. Pero lo que yo me he dado cuenta a lo largo de hacer estas entrevistas y también de hacer mi programa de estudio Billboard es que la gente muy poquito sabe de los artistas como artistas. Y lo digo tanto por la industria como por el público en general. Tú no sabes cuántas veces yo hablo con gente, por ejemplo, que es de otro sello y no tienen ni idea de lo que realmente son X artistas que no son de su sello. No saben, no los conocen más allá del disco que ponen y no los conocen como una persona. Y yo, de hecho, ahorita estuve en una conferencia en la Universidad de Geo del fin de semana y me senté y oí todos los paneles y cada panel era su mundo y era fascinante y era interesante oír a esta gente que es muy interesante hablar. Yo creo que eso es lo rico de oírlo, son gente muy interesante. Quizás por la principal queja de muchos de ellos es eso, ¿no? Que casi nunca pueden hablar de su trabajo, sino siempre es como de sus vidas personales y pues en Billboard la gente espera hablar, escuchar de la música, ¿no? De su trabajo más que todo. Y sabes que yo, por ejemplo, yo entrevisté a Mana hace un par de meses. A mí me emociona oír a alguien como Fer volver a hablar de cómo le escribió una canción a su mamá después de que la mamá se murió y cómo escribió esa canción, que es una cosa muy particular. No fue que se murió la mamá, estoy triste y escribí una canción. No, él tiene toda una historia de dónde fueron a enterrar a la mamá y que el sitio lo inspiró por X o Y motivos. Estas son historias que son lindas. Y que realmente si uno está en la industria de la música, pues se tiene que emocionar con la música. Yo digo que si los ejecutivos no se emocionan con la música y los artistas, pues deberían ir a, no sé, a meterse de banqueros que da más plata. Exacto, exacto. Bueno, Leila, desde el comienzo de tu participación en Billboard, que empezó, digamos, como reportera o periodista, digamos, ahora a estar en todos los frentes, digamos, de lo que es lo que concierne a la música latina en Billboard, como el programa de televisión, como es la revista, como es la conferencia. ¿Cómo te multiplicas y cómo se está, digamos, encima de todo eso con la calidad que te caracteriza? Ay, pues mira, estoy durmiendo poquito. Me estoy comiendo las uñas, más. Pero bueno, allí, esta conferencia me tiene muy entusiasmada, la verdad. Ha sido mucho trabajo, pero tenemos un roster bien bueno. Y no sé, Kike, si también sabes que Don Omar va a hablar. Oh. Va a estar en el panel digital. Y eso también me parece que es la maravilla, porque Don Omar es Mr. Social Network. Sí. La verdad, y entonces va a estar en el panel digital con alguien de Facebook y con alguien de Google. Entonces, ese panel me parece que va a ser extraordinario, porque ahí vas a tener al social media, al search engine y a un artista que ha sabido aprovecharlos. Además de ser artista que es empresario, ¿no? Ahora con sello Orphan Music Group, ¿no? Sí, y Orphan Music va a tener un showcase en la conferencia. Entonces, Don Omar, pues, está muy bien representado y realmente él me parece que es un tipo súper interesante, ¿no? Él está haciendo negocios de otra manera y él es muy maverick, ¿no? Él hace las cosas como a él le salen. Claro. Bueno, tú has, bueno, en los últimos, digamos, cinco, seis, siete, ocho años tal vez, pues, las conferencias llega mucha gente, bueno, con las quejas típicas del momento, ¿no? Como sufriendo esto. ¿Tú crees que esa, digamos, esa situación de incertidumbre ha seguido creciendo? ¿O ya hoy por hoy en la conferencia se ve gente que tiene más claro lo que está pasando, lo que está haciendo, hacia dónde debe ir, digamos, en la transición, en los nuevos horizontes de la música latina? No, yo no creo que haya más claridad para nada. Yo creo que es una época bien difícil. Sí creo, indudablemente, que es una época de oportunidad. No quiero sonar cliché, pero sí creo eso. Pero es una época difícil, porque el hecho es que la economía está mal, hay una situación de inmigración bien grave, entonces, gran parte de muchos trabajadores latinos no están comprando música y lo ves en las ventas. Entonces, no puedes seguir diciendo que sí, que es por la piratería digital, que es por esto. Cualquiera que sea la razón, el efecto es el mismo, y es que las ventas han bajado dramáticamente. Entonces, mientras que las ventas hayan bajado, la gente se preocupa. Y hay incertidumbre porque no hay tanto dinero. Entonces, como no hay tanto dinero, no se puede invertir como se invertía antes. Entonces, toca ser como muy inventivo, perdón la reiterar tanto, pero sí toca ser inventivo y sin saber exactamente cuál va a ser el resultado. Entonces, yo creo que sí hay claridad en el sentido que se entiende que hay que formar alianzas, hay que formar alianzas con marcas, hay que tratar de hacer un marketing distinto, una promoción más agresiva digitalmente, pero todavía no se ven claramente los resultados. Pero, por otro lado, el juego está más abierto a nuevas personas, personalidades, gente que estaba afuera antes del juego y que de pronto, o sea, artistas independientes y promotores independientes y todo eso, de pronto enriquece y hace más divertido, quizás, o digamos más interesante todo este nuevo mundo, ¿no? Sí, fíjate que sí, me gusta como lo planteas. Sí, me parece que enriquece y vienen otros puntos de vista. Y uno ve historias de éxito de otras partes, ¿no? Un ejemplo es Prince Royce, que no es parte de la conferencia, as it turns out, pero Prince Royce es un gran ejemplo de alguien totalmente nuevo que firmó a un sello independiente, aunque el sello era de Sergio George, ¿no?, que es un veterano. Pero, pues, no importa, era un sello independiente, con un marketing distinto, sin la infraestructura masiva de un sello multinacional y haciendo una música distinta y le ha ido muy bien. Entonces, como que ese tipo de ejemplos también dan esperanza y uno dice, mira, uno puede hacer algo que es completamente distinto y funciona. Y, por otra parte, tienes ejemplos también como Christian Castro, pero es un ejemplo interesante que saca un disco de cover de José José con muy poquita radio y tiene el hit más grande de su carrera. Entonces, sin radio que siempre ha sido lo que le ha dado a Christian su lugar. Y, fíjate, se fue por otro lado completamente distinto y le fue bien. Lo que pasa es que uno nunca sabe qué va a funcionar, entonces es como la lotería. Claro. Y lo verás también en las registraciones, ¿no? Verás muchos nombres nuevos y muchas empresas nuevas que cada año, o sea, habrá un cambio generacional también y empresas que se van y otras que llegan, ¿no? Sí, fíjate que yo no he mirado así mucho quién se está registrando y quién no, pero me imagino que sí. Y el reto para nosotros como Billboard es llegarle a esa gente que no es nuestro público tradicional y que, sin embargo, quiere estar en la industria de la música, pero que no lee Billboard, no recibe Billboard, pero de alguna manera me encuentran en Facebook, por ejemplo, pero sí, nuestro reto es llegarle a un público que no fue el público que teníamos hace 10 años. Claro. De cual queda casi muy poco, ¿no? Le digo que es otro mundo, es impresionante. Ha habido un cambio realmente bien dramático, Quique. Háblame de la experiencia de Puerto Rico. Me imagino que tuvo sus puntos positivos, pero bueno, vuelven a Miami. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos? Mira, fue fantástica porque como Puerto Rico es tan pequeño y tan compacto, entonces, y es una isla, pues, entonces, todo lo que hace es como que se siente, se magnifica. Entonces, haber hecho la conferencia y los premios en Puerto Rico, yo, desde el aeropuerto hasta mi hotel, yo pensaba, Dios mío, todo Puerto San Juan sabe que hay una conferencia Billboard. Sí. Mientras que aquí Miami es más grande, creo que la gente como está acostumbrada a que los premios y la conferencia son aquí, y entonces se la toma más como si fuera una cosa normal de todos los días cuando no es, ¿no? Pero eso fue maravilloso de Puerto Rico, que era nuevo, era diferente, era emocionante, ¿no? Es un sitio tan musical y como es, como te digo, más compacto, era más fácil llegarle a todo el mundo con el mensaje de lo que iba a pasar. Y uno sentía la emoción, ¿no? Uno salía a la calle y la gente estaba hablando de los premios, la noche de los premios, eso había fans por todas partes afuera. O sea, es un lugar que toma muy en serio su música. Sí. Sin embargo, bueno, siempre es mejor para ustedes acá, logísticamente y todo. Bueno, ahí sí la verdad que eso se va un poquito de mis manos, porque yo no soy la que hago la logística. Ya. De verdad que no, yo al fin de cuentas ni sé exactamente por qué fue que nos regresamos a Miami. Yo pensaba una cosa y el otro día me dijeron otra, entonces ya no opino. Ok. Bueno, cualquier persona medianamente interesada, incluso que no tiene, digamos, nada que ver con la música, ¿puede ir a la conferencia? Sí, cualquier persona puede ir a la conferencia. Hay una página web que es billboardlatinconference.com y ahí te dicen cómo registrarte, hay un correo electrónico para registraciones, o sea que si la persona es un escritor, un compositor, alguien así, tenemos un descuento especial para compositores, por ejemplo, pero los invito a que miren la página web y para ver toda la información que hay de la conferencia. Buenísimo. Entonces todavía está abierto la inscripción. Todavía está abierto, está abierto hasta el día que arranca. Puedes llegar e inscribirte el mismo día, pero sugiero que lo hagan antes para que les cueste menos. Bueno, Leila, pues como siempre me orgullosos de ti como profesional, como colombiana y qué bueno que seguimos en esto, que Billboard sigue siendo referencia necesaria de lo que es el pulso de la música y que estamos en buenas manos. Así que te deseamos todo lo mejor. Ay, gracias, Kike, pero yo también muy orgullosa de ti. Y que aquí seguimos, por el amor al arte. Exactamente, exactamente. Exactamente. Seguimos yo creo que aquí todos por el amor al arte.